Los Melodistas Un diario español Había publicado días antes Una entrevista con la notable actriz Julieta Serrano 90 años Y quien tiene en su haber Más de 100 obras de teatro Y unas 60 y tantas películas Es un referente obligado En la interpretación en España Y en Latinoamérica El encabezado de la publicación Le hizo reflexionar al aventurero Salacain Decía Algo ligero Algún jamón Y algo de fumar Esta es la última cena Que sueña Julieta Serrano El tema de la cena A veces no es bien interpretado Pensabas Salacain Los franceses Por ejemplo Privilegian la cena Lo mismo En algunas ciudades De los Estados Unidos En México En cambio Varía mucho Se privilegia Quizá En consecuencia De las modas De los políticos El desayuno Es versátil Suculento Más barato Sobre todo Cuando se trata De comparar los precios Con una comida Donde el alcohol Eleva los consumos Y los políticos No siempre tienen Para financiarlos Las cenas En cambio Han sido asumidas Más en el hogar En la casa De alguien La invitación A cenar En casa Es producto De una relación Más íntima Entre las personas Pero muchas veces Las cenas Son El principio Del sobrepeso De la mala digestión Y eso Los médicos Lo condenan Había en el pasado Un refrán De grandes cenas Están Las sepulturas Llenas En referencia Al riesgo De sufrir Una indigestión Además Aumentan Los riesgos De reflujo Las flatulencias Y por supuesto Las pesadillas El cuerpo No descansa Con el estómago Lleno Decía una de las Tías abuelas De Salacay Hoy día Las redes sociales Publicitan El llamado Ayuno intermitente Como una herramienta Para controlar El peso Y mejorar El metabolismo El aventurero Había tenido Sus prácticas Muy personales Quizá Derivadas De otro refrán Muy popular En el pasado Hay que desayunar Como un rey Comer como un príncipe Y cenar Como un mendigo El dicho Hacía referencia Muy ilustrativa A la necesidad De consumir Alimentos potentes Para soportar Las actividades Matutinas Quizá en el pasado Demandadas En el campo En la actividad Física Militar Donde el almuerzo Constituía Ese desayuno Tan socorrido Por los ingleses Por ejemplo Con abundancia De carnes Grasas Salchichas Huevos Tocino Panes Etcétera Así Durante muchos años Los habitantes Del campo Privilegiaron Aquel dicho De desayunar Como un rey Y después Tomar una comida Más ligera Y prácticamente Irse a la cama Con una colación En el estómago Pero las investigaciones Científicas Del siglo XXI Han dejado Colgado de la brocha Aquel refrán Y abierto el paso A romper Con el mito De la alimentación La abuela De Salacay No recomendaba La fruta En la noche Los nuevos estudios Sí Decía ella El melón Por la mañana Es oro Por la tarde Plata Y por la noche Mata A lo largo De su vida El aventurero Había experimentado Ayunos forzados Por convicción Por enfermedad Y disfrutaba mucho La reactivación De alimentarse Acostumbrado A levantarse Muy temprano Dividía su ingesta En los primeros alimentos Antes de las seis De la mañana Una infusión Quizá una manzana Avena Después el infaltable Express Repetido hasta tres veces Y después de las nueve Cerca de las diez De la mañana Un desayuno Donde los huevos Se repetían a menudo El desayuno ligero Le apetecía Pero la sobremesa Le parecía tediosa Y una verdadera Pérdida de tiempo Para él Las mañanas Eran vitales En el desarrollo Intelectual Leer Incluso caminar Y producir Escribir Pero después De las tres De la tarde Le gobernaba El consejo Del querido Alberto Torreblanca Decía él Después de las tres De la tarde Ni picho Ni cacho Ni bateo Y hacía Alusión a la hora De la muerte De Jesús En la cruz Por tanto Se cancelaban Las actividades Y se abría El espacio Para fomentar La amistad El aperitivo El verbut El cava Los entrantes Ligeros Para abrir El apetito Seguido De algunos Vinos blancos Primero Tintos Después Y por supuesto Acompañados Por viandas Caseras O de cocina Elaborada Pero una vez Sentados en la mesa Todo era comer Beber con moderación No hablar De negocios No reunir a la gente A comer Para generar discusiones El momento de la mesa En la comida Debía ser De respeto al otro De tolerancia De no echar A perder La digestión Y ahí Recordabas A la caína Parecía otro Refrán popular De su abuela Citado a menudo En compañía Del primero De penas Y cenas Están las sepulturas Llenas Porque las penas Cuando son dilatadas Llen Y las cenas Si son copiosas Matan Pero esa Esa es otra historia CHICAS No 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 Gracias por ver el video.